En verdad no sabes cuánto es el dolor al dejarte ir, el dolor de haber soltado tus manos esta noche. Me hubiese gustado estrecharte entre mis brazos, poder arrullarte, velar tu sueño y por fin realizar el mío. Pero consciente soy de mi realidad, de que no eres mía, tal vez en un futuro estaremos juntos, para no tan solo contar nuestros problemas, sino ahora para resolverlos juntos. Hasta entonces te seguiré esperando. Sabes que siempre estaré para ti. ¡Gracias!